Soy la lluvia envuelta en pena, un paraíso intermodal Soy mitad sierra morena, menos plata y más cantar Vengo ardiendo de la tierra donde plantaron mi hogar Regreso en forma de pena y evitando la maldad Que aún después de hacer pedazos los barrancos se ha de amar Para así evitar condena a quien condena su verdad Nos han quitado todo, ya nunca volverá Los árboles quedaban, sombra y libertad Nos han quitado todo, luchamos por amar Cuando al fin lo entendimos, dejamos de luchar Y ahora el aire nos regala Murece al respirar Dejamos el pasado, pintamos el presente y el futuro Ya vendrá Y ahora el aire nos regala Cosechas de verdad Muchachos bien sanitos Muchachas bien guerreras que dejaron de luchar Y ahora el aire nos regala Fureza al respirar Dejamos el pasado Pintamos el presente Pues empezamos a amar Pintamos el presente